¿Cómo se puede recargar en el laboratorio? Los niños que por favor estén con el cabello recogido a 25 centímetros de laboratorio para que cuando se voltee no haya ningún peligro y pegar fuego en el cabello. Puede que se quede el cabello. También no puede tocar en los bancados. Ellos no pueden tocar porque cuando están trabajando con química ustedes saben que hay de agencia. Tiene un canal aquí en donde ya viene, pero no es para que los alumnos pongan la mano. Pero esa microescala, de cualquier forma ella como es química, ella se preocupa mucho. Ella ha entrenado en todo Brasil, más de diez mil profesores. Lo más importante en la hora de hacer el experimento es que antes de hacer el experimento lea todo el roteiro para saber el material que necesite, lo que necesite, la maleta y colocar sobre la bancada. Entonces, ¿cuál es la práctica que ustedes quieren? Y ya dejar todo listo. Ella, los químicos, son los que más nos preocupan, porque lo de biología y física es diferente, ¿no? Pero los químicos son los que más nos preocupan. Seguiendo este manual o el roteiro de ustedes, Siguiendo el manual o la forma que ustedes van a trabajar o de sus prácticas ha tocado Primero tienen que escoger su material, lo que les hablo de usar a un site. Entonces, ella ya va como aquí. E, 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 E. Es un testo muy usado en el sitio de investigación. Para determinar cuál es el componente que tiene en la muestra. ¿Cuáles son las composiciones de las muestras? Por la coloración que va a adquirir este componente de cada metálico en la llave. Los químicos detenemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, voy a necesitar de floreto. Sí, floreto. Todos los químicos van a estenar. Sí. ¿Cuáles son las cosas erradas? Como yo ya tengo ahí abierto, voy a dejar esta maleta completa y voy a usar lo que tengo. Pero, en este caso, a persona tiraría de aquí todo el material y colocaría sobre la bancada. ¿Qué ella va a hacer? En este caso, solo para ustedes, ella va a usar la maleta y la va a dejar aquí encima. No es lo correcto. Nada más para que ustedes comiencen a familiarizarse más con la práctica. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque ella va a usar fuego en este caso. Sí. Sí. Ahí se coloca. Sí. Ah, cuidado. Qué bueno que están diciendo eso. A ver, eso es muy importante. Ustedes aquí, esto fue la empresa que hizo para que nosotros pudiéramos trabajar muy lindo y presentáramos todo maravilloso a verlo. Pero cuando ustedes estén en sus escuelas, ustedes me las tienen que colocar ahí adentro. Claro, sacan la que se necesita. Sí. Y existe un orden súper fácil. ¿Ves? Nada de que me van a inventar hacer una cosa destrozada aquí y después no. Tienen que saber dedicar el laboratorio como un laboratorio normal. Eso es lo que ella está diciendo. Esa es colora. Esa es colora. Esa es colora. No, otra vez. No. Esa no levas de cuál es la sal. Quiere saber. Esa es muy fina el color que ustedes van a ver. Y en realidad, usted va a ver así. Está quedando así. Por ejemplo, a este lado. V a quedar. ustedes por este lado ok, ella va a hacer lo siguiente ustedes, ella va a poner aquí para ustedes y de este lado para ustedes ahora va a ser para este lado ahora va para este lado espera así algunos segundos para que yo borra la transición electrónica y ahí cuando él estiver volviendo esperen unos segundos y ahora ya está ahí ¿consiguen ver? no yo le estoy dando la oportunidad de hacer este lado ahí está, es muy, muy quina ¿está viendo? ¿está viendo? ah, pero como usted va a ver si usted está con una silla en frente me quita la silla ahí, por favor que pena un segundo la niña de acá ¿no se puede? ó, apareció ya coloración diferente a chama es muy rápido es que es muy rápido y es muy terrible está apareciendo bastante ahora no violeta es que es violeta exactamente vamos a ver ahora el próximo también no voy a ver ustedes no conseguieron ver este era un florezo en potássio ¿sí? pobrecita ah, ya se trata porque elimina su colación y lazo vamos a ver o próximo este aquí todo el mundo va a ver que le vean os falaban todos todo el mundo va a ver porque es muy escandaloso este es un florezo en potássio ¿vieron? ¿de dónde cobran? ¿de dónde cobran? ¿de dónde cobran? es porque es muy escandaloso este test es un test que apenas da la idea que tal vez tenga nos da la idea de lo que tal vez tenga le recuerden en las industrias ¿verdad? para saber qué es lo que coloca los componentes de un producto entonces es una tal vez que no no tenga este componente por eso nos sale a persona científica no caso ¿no? tem a indicação de existencia de este cátio ele va a hacer testes de análisis por lo que claro los científicos no los alunos no facem este tipo de test entonces a gente faz testes de chame que se adora el color que tiene ¿dónde cobran? ¿qué tiene? es azul el color que es azul es azul pero la coloración de la chama es verde ¿tá? 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 un único que es azul es el coloración ella le hace una trampa a los niños le pone agua y para que no vean el color y le pone un color que no interfiere en la investigación y los niños no saben que malvada por eso es que no pasamos ahora sé por qué no pasamos ella va ¿por qué tiene que cambiar el agua? porque tiene que lavar de nuevo ¿cómo se llama? ¿no crees que se acaba de enseñar? no ¿cómo se llama este? ¡manga de cole! ¡ole! bueno me estoy creyendo mucho ¿sabes qué? te voy a pedir disculpas pero hablas muy rápido y no te comprendí un poquito más un poquito cuando uno va a lavar cuando yo voy a lavar cuando yo te voy a lavar me pueden quedar dudas de que poniéndolo se puede ter una duda poniéndolo la punta ahí en el que cuando no se coloca no sé que es cierto que lava pero pueden quedar trazas en la sustancia anterior por eso es que ella está lavando hay que lavarla con un metro o algo así que no es posible gracias 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 Gracias.